Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, Salud República. Hoy os voy a contaros lo que se ha empezado a dar. Yo me parece a mí que mi teoría bastante simple. No sé si va a compartir. Yo creo que hay un pacto secreto entre la burguesía catalana y el Partido Socialista después del 1 de octubre. La burguesía catalana sabía muy bien de que el referéndum era imposible. Ni un país del mundo iba a reconocer la independencia de ese territorio. Y desgraciadamente Pulemon no quería quedar mal. Yo creo que han intentado coestionarle. También es verdad, gente, que yo creo que no va a ser beneficio para el pueblo. Y desgraciadamente no lo ha sido. Desgraciadamente yo creo que la represión que ha sufrido el pueblo catalán y todo ha sido por la burguesía catalana. Vamos a ver lo que os voy a contar. ¿Por qué Cataluña nunca tuvo concierto económico? Bueno, no lo tuvo ni en la Segunda República Española. Decir que los catalanes no son muy inteligentes. Voy a decir una cosa. Yo soy del País Vasco y os voy a contar de que yo he visto en canales de la ETV diciendo de que los vascos éramos más listos porque tenemos un concierto económico. Pero claro, Cataluña nunca tuvo concierto económico. Ni en la Transición, bueno, ni en la Segunda República Española. Algo que el País Vasco sí lo tuvo. Vizcaya y de Puzcoa se les quitaron el concierto económico por ser leales a la República Española. A la Vainavarra se las dejó por ser leales al Bando Nacional. Mi teoría es bastante simple. Claro, yo creo que querían que hubiera una represión brutal contra el pueblo catalán. Para, así algo así, por muchos motivos. Una, los medios de comunicación estaban gastando mal a los mozos de escuadra. Había abusos policiales, contaban los catalanes. Muchos abusos. Cuando en la realidad no sabemos lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las policías autónomas. Claro, había habido durante 1980 hasta el 2010 una buena convivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando los mozos se establecen en todo el territorio catalán en el año 2009. Porque los mozos nació en el año 83. Hasta el 2009 no estaban en el territorio catalán. Tardaron más que la policía autónoma vasca. La China nació en el año 82 y hasta el año 95 no estuvo por todo el territorio. Autónoma vasco. Es una, bastante convincente. Parece ser de que, ¿por qué los catalanes renunciaron al concierto económico? Yo tengo una teoría bastante clara. Me parece ser que el Puyol les os vendió. Renunció al concierto económico solamente por estar en el poder. ¿Por qué el Puyol estuvo mucho tiempo en el poder? Bastante. Ahora mismo le están viendo como si fuera un héroe. Cuando la corrupción y todo lo que ha habido. Que el Estado lo sabía. Que el Puyol robaba. Y toda la bandera. Hay una teoría bastante clara de que la familia Puyol tenía un servicio secreto llamado los Patanegra. Que habían cogido información del resto del Estado. Ha amenazado sacarlo a la luz el Jordi Puyol. Serían escándalos muy, muy gordos. Felipe González no le ataca a Puyol. Porque saben más cosas sobre él. Yo creo que, para mí, yo estoy convencido que el Puyol sabía bastante más. Había un pacto secreto entre la burguesía catalana, Jusper Ká y el Partido Socialista. Para destruir a Podemos. Pero no lo consiguieron, desgraciadamente. Esto, claro, con el tema, yo sabía, se sabía perfectamente, yo creo que la burguesía catalana sabía perfectamente que esto del café para todos no iba a servir. ¿Por qué los catalanes quieren el concierto? Bueno, puede ser que también ha habido bastante. Cataluña renunció el concierto económico. Yo creo que fue por culpa que el Puyol se vendió ante el Estado. Diciendo, ¿por qué estuvo tanto tiempo en el poder? Porque Puyol le dijeron, si renuncias al concierto económico serás presidente de la IETA. Y fue presidente. Estuvo 20 años en el gobierno de Cataluña. La familia Puyol y todo la... Bueno, esto del tema del independentismo, que yo me parece a mí... Me parece a mí que todos estaban metidos en una conspiración contra Pablo Iglesias. Todos están contra Pablo Iglesias. Bildu y la izquierda de Berchales. Tampoco voy a decir una cosa que tenga la Podemos de que no son de izquierdas. Bueno, pero también no son, desgraciadamente, el partido de Pablo Iglesias de izquierdas. Porque Euskal Katasuna es una extinción del PNV. Que hay un sector de la izquierda berchale que es de derechas, nacionalista. Es tan antiguo el Endakari, Arganza, el que fue del Periüe, hasta que se fue. Yo me parece a mí que mi teoría bastante clara es de que estuvo todo pactado y pactado y pactado. Me parece a mí, no es una cuestión básica, pero parece ser que yo, y mi teoría bastante lógica, es que había estado todo pactado. No ha beneficiado a la gente. ¿Por qué me hace esta ley con esta en el Partido Socialista? Hace poco hemos visto un vídeo de Willy Toledo diciendo que el Partido Socialista es un partido poblado por franquistas. Yo, me parece a mí, la Beatriz Talegón es franquista. Y eso es lo que ha pasado. Desgraciadamente, yo creo. Mi análisis de que han conspirado contra Pablo Iglesias y desgraciadamente ha habido una conspiración. Contra Pablo Iglesias. El R. Holmes conspiró contra Pablo Iglesias. Eso es una cosa bastante clara. Cuando se hizo la moción de censura, se evitó. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Podemos no hubiera votado la moción de censura? No hubiera sido... El partido de Pulemón no hubiera votado la moción de censura. ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer una teoría bastante clara. Ciudadanos hubiera tenido mayoría absoluta. En un programa de Jorge Stinge dice que los de Ciudadanos son de extrema derecha. Estuve hablando un día en la sexta. Diciendo que el partido de Rivera son de extrema derecha. Puede ser que los de Vox no, pero sí los de Ciudadanos. Dijo, como lleguen al poder, lo que los harían. Yo me cálculo bastante gráficos. Que Rivera... Los de Vox son una especie de invento de los medios de comunicación. Y nos están entendiendo engañar bastante. Están intentando, por todas las cosas, romper el gobierno de coalición. Para mí, que lo quieren conseguir, cueste lo que cueste. Y es lo que yo creo, la verdad. No es una teoría bastante... Bastante cosa. Pero me parece a mí que... En el proceso catalán... Ha habido mucho Judas, desgraciadamente. Ahora mismo se ha quitado de rejón. Se han quitado esto. Los anticapitalistas. Yo no me parece a mí que lo que ha pasado en estos momentos... En el tema de Cataluña... Es que ha habido una especie de conspiración. Y yo creo que... Algo ha pasado, desgraciadamente. No sé, pero... Vamos a descubrirlo.